¡Atención unidades! Prisioneros fugitivos secuestraron un autobús. Ubicación en Lower Chinatown. La tarjeta VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. Mi hombro sanó con el tiempo. La cuenta tardó un poco más en saldarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unidades! ¡Hay una agresión en proceso! ¡Spidey el peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que pudiera licenciar mi imagen. ¡Qué pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único que hice por este niño fue evitar que su globo se perdiera y me dio esto. Los pequeños detalles son los que importan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!